¿Por el cambio de la política cultural, demandas puntuales y efectos múltiples? Hay una diferencia resistible en el modo en que los políticos y la sociedad abordan la reforma del Estado, y en particular la de la política cultural. La sociedad y los conductores culturales no deben asumirlo como un debate de orden administrativo legal, que empieza por definir un cuerpo legal y planes de gobierno, y luego tras muchos propiezos y mediaciones, finalmente pretenda arribar a cambios efectivos. Para los agentes culturales y la sociedad se trata más bien de agruparse en torno a una serie de principios y medidas concretas, que orienten más tarde el actuar de partidos y gobierno. En alta.org proponemos a nuestros colegas y los organismos públicos agruparse en torno a un número preciso de demandas concretas, que tiene las características de no requerir de cambios efectivos significativos, y sin embargo nos parece transformar la aceptación cultural en términos de acrecentar o restaurar la autonomía de la producción e iniciativa cultural. La lógica general de estas medidas está orientada a fortalecer una política cultural de Estado, que sin embargo libere una multitud de proyectos de la tutela gubernamental, de modo que su gestión se abra a la dinámica de la producción cultural viva. No obstante que estas medidas están centradas en la gestión cultural, plantean una propuesta a la sociedad entera que muestra en la práctica y la gestión la diferencia entre construir un verdadero Estado de instituciones y liberarlas del control de partidos y clases políticas. Es decisivo mostrarle a la sociedad que no hay una relación lógica entre democratización y privatización. La búsqueda de autonomía y de gestión de las políticas culturales debe ser equivalente a defender el rol sustantivo que en México tiene el Estado, y particularmente el presupuesto público, en la producción, diseminación y defensa de la cultura. Planteamos dar pasos en una transición que asuma que una de las funciones primordiales del Estado es financiera y sostener a las instituciones donde circula y se aloja la actividad cultural y el disenso. Esto es algo que no debe confundirse con el dominio de los políticos, sobre museos, compañías de danza, teatro, música, escuelas y demás instituciones del sector cultural. Estas deben dar pasos para profesionalizar sus direcciones, constituir consejos de gobierno y asegurar presupuestos estatales independientes de todo control ministerial. Podemos imaginar un Estado que progresivamente sea, cada vez más, producto de decisiones colegiadas y administraciones internas legítimas, que tenga garantizado su presupuesto por parte del aparato legislativo y que sin embargo no esté controlado por los partidos y los políticos profesionales. Llamamos entonces a la sociedad entera y a nuestros colegas a retrasar la falsa dicotomía que pertenece a las familias e instituciones de cultura de manos del gobierno de iniciativa privada para comprender que en muchos ámbitos de la vida pública, incluidos los medios de comunicación, es necesario transformar el Estado para que cree instituciones ciudadanas. Queremos que estas reformas tengan a abrir espacios institucionales para ser manejados profesionalmente y que al no estar subordinados al aparato ejecutivo, por tanto no se plieguen a la realización de los intereses de los gobiernos en turno, sino que puedan ser evaluados socialmente en términos de cumplir las pensiones que tienen asignadas. Estas estructuras de gestión de política cultural autónoma y descentralizada serían capaces por su propia cuenta y fines de buscar la colaboración y asociación con individuos en empresas y colectivos sociales y ser administradas con criterios de revisión periódica, lo cual actualmente hace imposible su subordinación a una estructura ministerial. A. Organización del sector Hace un auténtico consejo de la cultura y las artes No es algo, no es algo tal lo que requerimos una Secretaría de Cultura, sino una recuperación del rol educativo de la cultura y una creciente independencia y colegialidad en la ascripción de los recursos. El CENCA puede subsistir o no, pero no debe dejar de ser una Secretaría virtual para generar un verdadero consejo gobernado con cuerpos colegiados, un organismo que dobla recursos por proyecto o institución sin arbitrariedad ministerial. El principal rol de imposible presidente del Conerpulta no debe ser servir a la presidencia como un ministro más, sino gestionar ante las cámaras la emisión de recursos para las instituciones culturales y para fondos de producción, becas y proyectos a los que se debe acceder por vía de concursos sometidos a consejos profesionales. Ese es el papel que de inicio debió tener el crear un Consejo de la Cultura y las Artes, atribuir la función de servir de mediatura entre las instituciones culturales y los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, a modo en que fue diseñado el Arts Council de Inglaterra, bajo la inspiración del economista John Maynard Keyes, a mediados de los años 40, que lo genera como una institución que establece una distancia entre el gobierno y producción cultural que impulsa el financiamiento de la cultura sin implicar al gobierno en sus decisiones de competir. Ese cambio indicaría que la principal función del Conerpulta, debida ser negociar recursos para las instituciones de cultura y crear sistemas de concurso que hagan que las instituciones y proyectos accedan a fondos de acuerdo a criterios de calidad y relevancia. Su función de gestión directa debe, por consiguiente, disminuir. En cualquier caso, creemos que podemos conseguir que a diferencia del patrimonio arqueológico, artístico e histórico, donde la centralización favorece la protección del patrimonio, a liberarla de la influencia de los grupos de interés y los intereses de clase política, la gestión cultural requiere tener un sistema abierto de financiamiento, una gente que negocie recursos en las cámaras y no una autoridad ministerial. Esto debe ir acompañado de reiterar a Conerpulta el privilegio de tener grandes proyectos culturales distribuidos por su presidencia, en lugar de canalizar los recursos a los proyectos de instituciones culturales concretas. De retirar, de retirar. De retirar con el punta de la presentación. B. Autonomía de los museos, compañías artísticas, editoriales e instituciones culturales efectivas. Todos sabemos en qué medida nuestros colegas se dirigen instituciones culturales que hagan de la autonomía financiera y legal, así como la personalidad jurídica, para hacer su trabajo con eficacia, planear a largo plazo y trabajar en sus instituciones de independencia político-burocrática superior. Sin embargo, el debate entre este modelo de administración ministerial y la privatización es un falso debate, pues podemos avanzar en construir instituciones de Estado que no sean dependientes del gobierno como cuerpo político-electro y de los ministerios que derivan de las elecciones. Una autonomía parcial de gestión sería lo más ubicado. Este incluye primero la definición de periodos de gestión renovables en las direcciones de museos, compañías de danza, música, teatro y publicaciones, que hagan que sus directivos no sean cambiados sanitariamente con los periodos seccionales, ni le dieran el trabajo a cada administración. La definición previa de recursos de gestión y el otorgamiento a museos y otras instituciones de personalidad jurídica y fiscal. Todo ello también debería fortalecer el rol de los consejos, sociedades de amigües y fundaciones en cada institución y hacer las contrapartes del proceso de designación de las autoridades internas. El transformar acá periodos claros a las gestiones de directores que deberían ser renovables con una adelgación de un año o dar plazo para que se pudieran buscar sus institutos con orden y sin favoritismos haría mucho más profesional la estructura de gestión cultural que la que tenemos ahora. Y sería un cambio, en verdad, muy simple. C. Reforma de educación artística Abertura de las escuelas a la crítica cultural viva. Reformar la educación artística no pasa necesariamente por reformar los planes de estudio o cuestionar al personaje. Es mucho más importante generar una vinculación entre educación y vida cultural real. Ha llegado el momento de plantear que las escuelas de arte deben estar vinculadas con el proceso artístico, extranudos y sus distintos factores y agentes tanto académicos, críticos como museológicos y mercantiles. Debemos convencer a las escuelas de arte, independientemente de su adscripción, a l'INVA, la NAM o instituciones educativas estatales universitarias, admitir como contraparte de la enseñanza académica que ofrecen, sea lo que sea, la práctica convenida internacionalmente de la visita de estudio o la crítica de taller, programando visitantes externos. Además de exigir más recursos para las escuelas que les permitan contratar personal, necesitamos que éstas se abran en una constante contaminación y debate con artistas activos, curadores y críticos, galeristas e incluso coleccionistas, a fin de ayudar a los artistas jóvenes a interactuar con la escena artística real. La educación artística debe emerger de una dialéctica entre las visiones, las visiones de entrenamiento y transmisión de un personal profesionalizado y la interferencia de la cultura efectiva, sus impuestos, opiniones, corrientes, críticas e incluso sus puestas de mercado. B. Limitación de los derechos de autor Necesitamos reformar la ley de derechos de autor para reducir los años en que las obras están en control privado y permitir el uso legal con fines educativos, académicos y sobre todo artísticos. La ley de derechos de autor, tal como está planteada, solo sirve a los familiares de escritores y artistas y los intereses privados, pero imposibilita el uso legal del material para cualquier propósito crítico creativo. Es necesario que las cámaras redefinan el derecho de autor para reducir el tiempo en que las obras pasen en el dominio público y para garantizar modalidades de uso académico, artístico y creativo no comerciales, pero sin embargo legítimas, tanto para el efecto de la transmisión cultural como el impulso de la creatividad. Estas deben incluir la legalización de fotocopias y copias de trabajo de publicaciones para el uso de estudiantes y profesores en instituciones de educación superior, como la legislación que permita y defina las modalidades de parodia y apropiación artística crítica, como los derechos de uso de imágenes, citas y fragmentos para efectos críticos y académicos por parte de los investigadores. Institucionalización del pabellón de México en la Bienal de Venecia Un vector básico de la política cultural es liberar a los eventos internacionales de representación nacional y de efecto conmemorativo del lazo tanto simbólico como orgánico con el ejecutivo. La representación cultural debe ser una producción para efectos de debate internacional y no un contenido propagandístico del régimen. Con mayor razón, esos eventos no deben estar ligados a la temporalidad de los exenios. El reciente anuncio del comodato en pabellón mexicano en la Bienal de Venecia es un momento propicio para poner a prueba esos principios en tanto la organización del envío mexicano en tanto, perdón, la organización del envío mexicano habrá de caer entre dos administraciones escenarias. La designación de curador y artista a ese evento debe efectuarse por medio de un panel de profesionales que seleccionen artista y curador representante a partir de una convocatoria de curadores capacitados para llevar a cabo un evento de esa magnitud. Debemos salir a exigir que el pabellón de México en la Bienal de Venecia se regularice y que el envío se defina a tiempo por medio de un comité de expertos que vote sobre un mecanismo definido ya a partir de una lista corta de propuestas o por concurso público. La convocatoria a esa designación debe ocurrir en breve a fin de que la designación se efectúe antes de la salida de la presente administración. La próxima administración cultural deberá recoger esas designaciones internacionales como un compromiso donde no quepa ninguna vigilancia ideológica ni censura alguna. El proceso de designación de artista y curador para el pabellón de México en Venecia debe fungir como prueba de una nueva clase de relación entre instituciones públicas y comunidad artística y añadiría de política cultural. Gracias. 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 Gracias.